No, no, no. ¿Quién eres? No, no. ¿Quién eres? ¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¿Qué haces en este partido? ¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué, hombre mío? ¡No puedo! ¡Suscríbete! ¡Vas a hablar aquí! ¡Suscríbete! ¿Cómo entraste? ¿Por qué? ¡Ya no puedes preguntar a tu padre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿Qué? ¡No, hombre mío! ¿Qué? ¿Cómo entraste a este cuerpo? ¡Yo entraste a este cuerpo! ¡Porque está quedando a tu alpana y a ir! ¡Lo odias! ¿Desde cuándo estás en este cuerpo? ¡Yo tengo mucho en ella! ¡Y no me voy a ir! ¿Cuánto tiempo tienes? ¡No! ¿Cuánto tiempo? ¡Suscríbete! ¡Háblate cuánto tiempo! ¡Haz un año en ella! ¿Cómo? ¡Ya nadie lo ha dejado! ¿Qué has hecho con ella? ¡He hecho con ella que le gritara a su madre! ¡De siquiera cosa! ¿En quién madre de su familia estás? ¡Estoy en el juro! ¿En quién está en su familia? ¡En el juro! ¿Por qué te las tienes el cuerpo? ¡Porque no puede perdonar! ¡Odia! ¡Odio por que te mando ya ir! ¡Lo odia! ¿Cómo te llamas? ¡Saltala! ¿Qué pretendes hacer con esta persona? ¡Se muestran! ¿Cómo piensas al matar? ¡Estoy desgrado! ¿Cómo es que no vas a beber? ¡Con la comida! ¿Sabes que en esta noche he venido por aquí o de fuera? ¡Sí! ¡Pero no, que no voy a ir! ¡No! ¿Me conoces? ¿Sabes quién soy? ¡Sí! ¿Sabes quién eres? ¿Quién soy? ¡Tú eres Jesús! ¿Te vas a dar a este pueblo? ¡No! ¿Tú sabes que este pueblo no te pertenece? ¡No! ¿Te vas a ir? ¡No! A la una, a las dos y a las tres ¡Fuera! ¡No! ¿Cómo se llama? Lorena, Lorena! y ahora ella no se acuerda qué estaba haciendo en el piso te acuerdas de ella mira lorena hoy en esta noche el señor te hizo un libro me voy a preguntar lorena ¿cómo te llamas? Lorena Carolema ¿tú no eres Satanás? ¿tú no eres Satanás? no ¿quién es? ¿y qué estaba diciendo el sublimino que había leído? me la sababas ¿eh? ¿quién era Satanás? cuando la persona está en el proceso de liberación ellos no saben en sí lo que está pasando la asla la asla es ¿tú no eres Satanás? Gracias.